Pero si tiene talento suficiente, presentó un tema, está en Italia, pero si tiene talento suficiente como para hacerse, es conductora en Italia, la rompe toda, digo, me parece... Discrepo profundamente con mis colegas, no sé si pico de inocente, pero yo sí le creo, la crisis es real, digo, teniendo un acuerdo de fidelidad, la pareja monógama, él la rompió hace dos años, le metió los cuernos con la China, y de ahí un derrotero de interrupciones en la relación de ir, de volver, y ahora este final que ella anuncia, ¿con qué fin lo haría? ¿Pero para tener un acuerdo firmado ellos? No, un acuerdo con Zafarita, claro. ¿Les parece así, así le contamos a la gente? ¿Quieren ver las historias que ella subió desde Miami? Las podemos ver y seguimos debatiendo acá en la mesa, Ale. La vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltaré, te prometo no faltaré, me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando digas y lo digas para siempre. ¡Qué vida! A mí ya se me quedó sin batería el teléfono si hago todo eso. Sí, sí. Pienso lo mismo. Si yo filmo todo eso, ya no sé qué. Yo me quedo sin datos. ¿Qué bien? ¿20 familias? ¿Cuánta gente vive ahí dentro, chicos? Enorme. Mati, igual qué lindo ser cornuda y tener esa vida, por Dios. No es lo mismo sufrir acá en Buenos Aires que sufrir con esa vista, con esa vida, viajar en primera, en la playa, ¿o no? ¿Pero qué es ese mensaje? Bueno, chiste, pero escuchame. No, el placer de los cuernos. Todas enviamos a Wanda la vida que tiene. Sí, bueno, pero lo que nos inviten, chicos, es un montón de supa. Es para que vayamos, comamos con los técnicos, llevamos a Keto. Nosotros ponemos una pizza, nosotros ponemos una pizza a Keto, pero pará, esto es en Miami. Cornuda, pero en Miami. Esto es en Miami, y Mauro estaba en Miami, y ella va a buscarlo de Brasil a Miami. O sea, están juntos ahí, Santi. Es un debate si volvieron o no en las últimas horas. Yo estoy intentando buscar información. A ver, entiendo la desconfianza de mis compañeros porque Wanda mediatiza todo, hace el reality de su vida, cuenta todo lo que le sucede. Está muy bien. Se muestra como una persona real. ¿Cuánta gente hay que vuelve y corta constantemente con la pareja? Bueno, a ella le pasa, a ellos le pasa. Mauro es difícil de ser dejado, él insiste constantemente. Ella a veces vuelve porque ella tiene, a mí me ha tocado hacerle notas, ella siempre dice, la familia, la familia. Es un amor, Wanda, los dos. Wanda ha luchado todo lo posible por esa relación. Mi amor, lo más importante de esto, que todos recordamos que Wanda ha tenido y tiene un episodio de salud, lo importante, más allá de todo lo que estamos diciendo, es que Mauro ha sido muy compañero en eso, y más allá de lo que es una relación, un código y un convenio privado entre ellos, las decisiones de ellos, chicos. Si se las va a buscar, si se lo va a buscar, si se pelean, si no se pelean, lo importante es que los chicos estén bien, a los hijos se los veía bien ahí en ese lugar, en el que estaban, ahí en Miami. Bueno, una de las cosas que siempre remarca Wanda es que Mauro es un gran padre. Es lo más importante. Así que desde ese lugar, por lo menos, está cubierta. De hecho, fue un gran padre con sus otros hijos, los hijos de Maxi López. Sí, siempre los trató bárbaros, como si fueran propios, los acompañó a todos lados, nunca les hizo faltar nada. Es verdad. Bueno, Wanda, le... Por ahí siguen siendo padres y conviven con los hijos, pero cada uno por su lado. Para mí ella no lo ama a él, ni ahí, está por los hijos. Para mí no hay amor en esa pareja. No, pero si ella se va desde Brasil a Miami a buscarlo... Pero él no está en Miami, no está en... No, no, él está ahora en Sevilla. En Sevilla, sí. Ah, entonces, ¿esto no están juntos en Miami? No. En Sevilla, no, no. Ah, ¿se fue a Miami sola? Ella viajó sola. Esta foto que comparte Mauro es un montón. Pero él comparte esta foto de ella, ¿eh? Yo, mi marido me mata si yo posteo una foto así en tetas. ¿Por qué? No, no. A Lola, perdón. Sí, Lola Becerra. Lola Becerra. Justo Lola. Me mata. Es como mucho esa foto. Pero es una mujer soltera.